... ...este verano disfruta de las fiestas de la provincia... ...Granada llena de vida, Diputación de Granada. En nuestro recorrido por las fiestas de la provincia de Granada... ...con la Diputación Provincial... ...hoy nos hemos venido hasta la localidad de Deifontes... ...porque del 13 al 17 de agosto... ...celebra sus fiestas patronales... ...unas fiestas en honor a la Veracruz... ...al Cristo de la Veracruz y a Nuestra Señora del Milagro... ...con muchas actividades, con el Ayuntamiento además... ...volcado para que grandes, pequeños, vecinos... ...gente que viene de fuera... ...se lo pasen todo divinamente bien... ...quédense con nosotros... ...porque hoy nos divertimos en las fiestas de Deifontes. Vamos a hablar con vecinos de Deifontes... ...acerca de estas fiestas, de lo que más les gusta... ...de lo que más participativo es... ...y donde los vecinos y la gente que viene de fuera... ...mejor se lo pasan... ...voy a preguntar por aquí... ...¿qué es lo mejor de las fiestas de Deifontes? ...por las fiestas... ...¿pero alguna actividad que te guste especialmente? ...la de los niños... ...que trae a los pequeños, ¿no? ...estos muy pequeñitos todavía, muy pequeñitas... ...sí, sí... ...perdón, ¿a ti qué es lo que más te gusta... ...de las fiestas de Deifontes? ...ah, sí... ...ah, francés... ...ah, francés... ...pues por traducirme alguno, ¿sabéis o no? ...lo que más les gusta de las fiestas... ...lo que más les gusta de las fiestas, ¿qué es? ...eh, chén-cuadre de las fiestas... ...eh, esquía por les enfants, c'est très bien... ...la actividad que hay para los niños... ...la actividad es para los niños, ¿no? Bueno, ¿y a ti qué es lo que más te gusta de las fiestas? ...pues a mí, por montarme la olla loca... ...venía a las fiestas del agua... ...me lo paso muy guay... ...y a vosotros, a los más pequeños que estéis por aquí... ...¿qué es lo que más os gusta de las fiestas? ...pues las cosas de los niños... ...pues muchas cosas... ...acercaros al micrófono y me lo contáis... ...pues las cosas para los niños, el difonjoli y todo eso... ...la olla... ...el texto de los colores, la olla, montarnos en todos los columpios... ...está todo muy divertido la vida... ...¿y por aquí qué es lo que más os gusta? ...la olla... ...la flota de la fruma... ...bueno, así como ven, muchas actividades... ...venga, muchísimas gracias... ...vamos a seguir por aquí... ...¿qué es lo que más os gusta de las fiestas de Edifonte a vosotras? ...la olla... ...la olla... ...y de las actividades que hace el ayuntamiento... ...lo que más os gusta, ¿qué es? ...la fiesta del agua... ...y qué más, ¿algo más? ...el difonjoli... ...pues lo que más nos gusta de las fiestas son las corchonetas... ...lo de los vinos... ...el baile, la verbena también... ...sí, la verbena de los cohetes... ...que eso ya es el último día... ...y están muy bien las fiestas, ¿no? ...sí, están fabulosas... ...¿y a vosotros qué os gusta más de las fiestas, contadme? ...la olla... ...la olla, los colchones... ...la fiesta del agua... ...algo más... ...bueno, por aquí a los más mayores... ...¿qué es lo que os gusta más de las fiestas? ...la fiesta, estoy... ...la verbena, alguna actividad en concreto... ...¿qué es lo que más te gusta a ti de las fiestas? ...¡Agua! ...pues el agua, ¿no? ...vale... ...si me dejáis pasar un poquito por aquí... ...porque toda esta gente joven está esperando... ...para disfrutar precisamente de las actividades... ...vamos a preguntarle a los más mayores... ...¿qué es lo que más os gusta de las fiestas? ...pues las actividades de los niños... ...porque tenemos nietos, pues... ...atraerlos, ¿no? ...que se diviertan... ...atraerlos, que se diviertan... ...y luego ya de las actividades que son para los más mayores... ...algunas sí que os gusten... ...los bailes, la verbena... ...claro, la verbena, la verbena... ...¿viene mucha gente de fuera también a las fiestas? ...sí, mucha, siempre, viene muchísima gente... ...¿y a vosotros qué es lo que más os gusta de las fiestas de... ...prácticamente, lo que has dicho, la actividad de los niños... ...la verbena, por la noche... ...está fresquito, ¿no?, a pesar de ser verano... ...y la cerveza del mediodía... ...también, que se agradece, que se agradece... ...y a ti, ¿qué es lo que más te gusta? ...¿qué tal, los amigos, los primos que vienen... ...los amigos que también viven fuera... ...que viene mucha gente de fuera y viene... ...claro, la gente que vive fuera, pues vienen a hablar de las fiestas... ...sobre verdad, también mucha gente que es de aquí de Edifonte... ...que trabaja en otro sitio... ...y aprovecha estas fechas para venir... ...sí, exactamente... ...que lo paséis muy bien, muchísimas gracias... ...le vamos a preguntar por aquí a estas señoras... ...que están también con los pas pequeños... ...¿qué es lo que más os gusta de las fiestas de Edifonte, contarme? ...venís con los nietos, porque nos divertimos al par de ellos... ...y lo baratito que sale, ¿verdad? ...pues sí, porque ni gastamos ni nada más aquí pendiente de ellos... ...a que se diviertan... ...y nosotros también... ...y luego de los actos que hay para los más mayores, ¿cuál te gusta? ...ah, pues sí, mira, ayer estuve en la merienda de los mayores... ...pues que ya soy un poco mayor... ...y lo pasemos muy bien... ...pues todas estas cositas así por la tarde, la merienda... ...el baile, que también disfrutamos... ...la banda música, que la disfrutemos ayer tarde... ...y tú muy bien... ...¿no te pierdes un acto? ...no, sí, por la noche el baile no, porque no tengo pareja... ...pues nada, pues... ...pues si quieres anunciarlo para que vengan... ...aquí hacemos enseguida, buscamos pareja... ...¿qué es lo que más te gusta a ti de la fiesta? ...pues lo mismo, lo de los niños... ...para traerlo y el baile... ...pues ya estáis disfrutad... ...unos días que sí estamos a gusto aquí, ¿verdad? ...claro... ...pues venga, muchísimas gracias, que lo paséis muy bien... ...bueno, vamos a seguir nosotros... ...viendo imágenes de actividades de las fiestas de Divonte... ...y voy a buscar yo al alcalde para que nos cuente cosas precisamente... ...de lo mucho que estos días... ...se puede hacer en este municipio... ...que está muy cercano a Granada Capital... ...que está a escasamente 15 minutos... ...viendo el programa de actividades de las fiestas de Divonte... ...uno comprueba que los vecinos... ...y toda la gente que viene de fuera... ...aburrirse estos días, no se aburren en esta localidad... ...donde además está fresquito... ...donde además se sigue manteniendo... ...esa seña de identidad, ese sabor de los pueblos de siempre... ...que tanto nos gusta... ...y donde la población, incluso en los meses de verano... ...no sé si se llega a multiplicar... ...pero incrementarse muchísimo, sí... ...nos va a sacar de duda su alcalde, Francisco Abril... ...alcalde, gracias por acogernos... ...nada, vosotros lo digo, siempre vosotros... ...se multiplica la población o crece mucho en verano... ...se duplica... ...se duplica... ...y triplica... ...para las fiestas, sí, siempre... ...en vez de agosto, además... ...de hecho, la recogida de basura... ...o el consumo de agua... ...sube bastante... ...sube bastante... ...claro, porque aquí se está fresquito... ...se está a gusto, hay mucha gente de Granada Capital... ...que tiene la casa aquí... ...gente que es de aquí del pueblo... ...pero que vive fuera y aprovecha, ¿no? ...estos días para venirse... ...pues la verdad que, bueno, sí... ...y los rebañadores, como dicen aquí... ...la gente que vive fuera también... ...en Barcelona o en Madrid... ...pues vienen estos días, vienen aquí a... ...a la paz y la tranquilidad... ...y al fresquito del pueblo... ...hay que ver que estando tan cerca... ...como estáis de Granada... ...porque en el coche es que son 10-15 minutos... ...lo que se tarda... ...cuando en Granada hace mucha calor... ...y uno viene aquí y se va a la zona del nacimiento... ...se viene a una zona de sombra... ...por la noche ni te cuento... ...lo que baja la temperatura... ...y lo agradable que se vive en Difonte... ...pues la verdad que sí... ...la gente ya poco a poco... ...se está dando a conocer más de Difonte... ...por el tema de la cercanía, ¿no?... ...y aquí por la noche, pues bueno, refresca... ...de hecho ya estás viendo... ...vosotros mismos que estáis aquí... ...que estamos a mediodía y se está muy a gusto... ...un día agradable... ...yo voy porque estamos de actividades con el agua... ...y me he puesto un pantalón de corto porque... ...a lo que pega... ...lo más seguro que vemos ahí... ...pero bueno, es igual... ...hay que participar en todas las actividades de las fiestas... ...bueno, alcalde de las fiestas... ...vamos a hablar con ella... ...decía yo que un programa... ...que había elaborado... ...lleno de actividades para todos los gustos... ...para todas las edades... ...para que nadie se aburra... ...intentamos, intentamos de hacer las actividades... ...siempre en las fiestas... ...para todos los gustos... ...que se trata de eso, ¿no?... ...habemos gente con gustos y colores... ...y nosotros tratamos de que todo el mundo... ...pues bueno, un día, un rato... ...otro día, otro rato... ...que la gente que salga a la calle... ...que se divierta... ...y que vayan haciendo bastantes actividades... ...y la verdad que participa mucho la gente... ...la gente participa mucho... ...y bueno, y las asociaciones de aquí... ...y el equipo de gobierno, en fin... ...y todos pues tratamos uno a uno. Claro, porque la fiesta la organiceis... ...este el ayuntamiento... ...pero colaboráis con asociaciones... ...y con colectivos de aquí de Difonte. Intentamos en el ayuntamiento... ...contar siempre con la gente del municipio, ¿no?... ...de hecho es que... ...yo debo de contar con la gente del municipio... ...porque ellos son los que aportan la idea... ...y al fin y al cabo las fiestas... ...no son del ayuntamiento, son del pueblo... ...entonces es quien tiene que aportar más ideas... ...y es quien tiene que ayudar más... ...es la gente del municipio... ...eso yo creo que es un error... ...que el ayuntamiento... ...yo solo organice las fiestas... ...y no cuente con la gente del pueblo... ...porque yo realmente... ...quien manda bien al pueblo... ...es la gente del pueblo... ...y los gustos y los colores... ...hay que darle para todo el mundo. ¿Cuáles son las actividades más destacadas... ...más participativas... ...las que la gente acoge con más ilusión? Bueno, ya tuvimos... ...estos días atrás tuvimos las fiestas de los colores... ...¿no?... ...el carrera solidario que hacemos también con el cáncer... ...y bueno, por ejemplo las actividades... ...sobre todo por las mañanas... ...los niños, ¿no?... ...los niños, los niños... ...para que nos aburran los niños... ...y luego bueno, aparte luego ya por la noche... ...hay un montón de actividades también... ...para la gente mayor... ...para la gente no tan mayor... ...y intentamos de todo de que haya pues... ...verbenas y luego pues... ...para la gente joven atraerla... ...de toda la vida al baile... ...y este año pues mira, hemos cambiado... ...pues siempre hacíamos la reinante de las fiestas... ...y este año pues mira, vamos... ...este año... ...la gente quería... ...lo demandaba que se hicieran en el baile, ¿no?... ...y de hecho pues bueno, pues ya está... ...pues así la gente lo demanda y quiere que se digan en el baile... ...como todas las noches... ...porque digan la gente... ...pues así lo podemos hacer... ...antes hablábamos precisamente con vecinos de Adifontes... ...de lo que más les gusta de la fiesta... ...y casi todos nos decían el tema del baile... ...y de la verbena por la noche... ...decían que... ...hasta tarde se está... ...divirtiendo la gente en la plaza... ...aquí la verdad que las horcastas cuando vienen... ...le temen... ...porque saben que la actuación va para largo... ...sí, porque saben que agarran a las 12... ...y son las 8 de la mañana o las 7 de la mañana y... ...y sigue sonando a poquito el chocolatero... ...y sigue... ...luego ya también de últimas... ...también tocan algo también de arroz también eh... ...también eh... ...porque saben que al alcalde le gusta un poco arroz también... ...eso quiere decir que el alcalde es rockero... ...también te tocan una de ACEC o de algo de eso ¿sabes? Oye te iba a comentar... ...en los pueblos pequeños... ...los alcaldes... ...a diferencia de las grandes ciudades... ...que bueno... ...cuando llegan unas grandes fiestas... ...pues el alcalde es más protocolario todo... ...pero aquí el alcalde es el primero que está trabajando... ...y el primero que está poniendo vallas haciendo esto... ...lo otro tenéis todos que aportar eh... ...vuestro granito de arena y el hombro... ...aquí anoche eh... ...acabamos... ...la comida de los mayores... ...de hecho nosotros colocamos las mesas... ...la asociación le dieron las comidas... ...cuando ellos acabaron... ...pues entre el equipo de gobierno... ...y algunos voluntarios... ...un poco... ...pues recogimos las mesas, recogimos la plaza... ...los recogimos la silla, los recogimos todo... ...ah... ...del primer minuto hasta el último... ...aquí es... ...empezamos exactamente... ...aquí empezamos las fiestas... ...hoy... ...y acabamos... ...dormimos ya el último día... ...el domingo por la mañana... ...que respira también el alcalde ¿no?... ...cuando acaban las fiestas viendo el éxito... ...que todo ha salido bien... ...porque mucha la gente que... ...tanto del pueblo como del pueblo de alrededor viene... ...y... ...y... ...lógicamente cuando hay mucha gente pues siempre... ...hay más posibilidades de que cualquier cosa sale... ...cuando ella se tira la traca es cuando yo... ...sí, es verdad que respiro... ...respiro y sobre todo... ...lo más importante de todo es que no haya... ...no haya follones... ...yo siempre digo... ...además de hecho... ...esta noche cuando me tuve el... ...el alto escenario... ...a dar una vía de pregó... ...es lo que siempre digo... ...que la gente que salga divertirse... ...que se controlen... ...que esto es fiesta... ...que es divertirnos... ...y que no haya peleas... ...no haya barullos de gente... ...y que no haya... ...bueno... ...artacado ninguno... ...bueno y cuando pase la fiesta... ...a seguir trabajando ¿no?... ...porque el lunes hay que seguir... ...haciendo muchas cosas... ...que son grandes los proyectos... ...que tenéis por difonte... ...sí, la verdad que sí... ...aquí es de lunes a lunes... ...y faltan días y faltan horas... ...pero bueno... ...pero y la siguiente fiesta ya cuando son... ...ya está la vida... ...o tenéis por el otoño... ...alguna cita... ...porque actividades culturales tenéis... ...actividades deportivas tenéis... ...pero las grandes fiestas son... ...la hora en verano... ...y luego la romería de San Isidro... ...en mar... ...no, en abril también tenemos la semana cultural... ...y fuerte también... ...y luego bueno... ...y la verdad que no paráis... ...no, no, no paramos... ...tos los fines de semana hay cualquier actividad... ...hay cualquier cosa para los niños... ...y la verdad que no paramos... ...alcalde que si hay estado tan a gusto... ...tan fresquito... ...que es una alegría venir a difonte siempre... ...además cuando... ...a uno lo acogen como sabe acoger su alcalde... ...a cualquier persona... ...que venga al pueblo... ...y luego ya prueba el aceite... ...prueba el vinito... ...prueba las cosas buenas... ...que tenéis que también la feria... ...buen momento para ellos... ...mucho mejor... ...sí, la verdad que sí... ...la verdad que desde aquí bueno pues... ...decir simplemente que estáis invitados... ...a las fiestas de difonte... ...que vengáis, que nos veáis arrepentir... ...tanto bueno, las fiestas allí... ...que vengáis todo el año... ...que cualquier momento bueno para estar aquí en difonte... ...la verdad que sí... ...y la cercanía que tenemos de la capital... ...y bueno, y servicios también que tenemos de a todos gustes... ...y la verdad que... ...venid aquí es un disfrute... ...y una alegría... ...juana, nada... ...vámonos a dar un paseíto... ...por difonte... ...aunque no pueda, tengo la curiosidad... ...aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad... ...y es que en la vida todo se puede... ...este bien o este mal... ...pero puedo vivir con la culpa... ...de que al menos una vez más... ...me volví a probar... ...tu boca no pierde esa bola, caramelo... ...como seamos llevando... ...mi bandolera, yo soy tu bandolero... ...me volví a probar... ...tu boca no pierde esa bola, caramelo... ...como seamos igual... ...mi bandolera, yo soy tu bandolero... ...esa boquita tan dulce, esa bola, caramelo... ...ella es un ángel... ...pero si la que te calienta el fuego siempre en alta... ...no necesita vuelo... ...a nadie le cuenta... ...como es que la consola y es muy atractiva... ...verde de las activas... ...tiempre es provocativa... ...sortiera vive la vida... ...porque nadie oye que se revienta... ...que la dispersedraga... ...que el rhythm de la jornada habilita… ...para acabar con la jornada... Gracias por ver el video.